Estamos de regreso con Mario 2 Vamos a hacer el mundo... ¿Cuál me quedé? ¿Mundo 4? Me están diciendo que use a los otros personajes y yo... bueno Siempre uso a la princesa, pero bueno, vamos a usar ahora a Luigi a ver que tal nos va ¿Mundo 4 o 1? Sí, cierra el 4, ok Memoria es mala, pero todavía no es tan mala Creo que aquí sirve Luigi porque salta muy alto No más es de acostumbrarme a su salto extraño Ah, mira, por eso no me gusta Luigi porque no me acostumbro a su salto Dura mucho tiempo Ah, estos escenarios del hielo como los odio Mira... Caigas al precipicio, caigas y mereces Y sale otro Otra vez, tú también al precipicio ¿No se quiere caer o qué? No se cae, ¿por qué? Uy, esos saltos están extraños Ah, se cayó Ay, tan extraño que es esto Y luego con el hielo no ayuda nada Agarramos las moneditas Si se hubiera un guito, los haría más rápido Ok Ah, estas bolitas de nieve me quieren muerto Pero no Mini Luigi debe de... Debe de quedar vivo Debe de aguantar Ah, no, y no era... Este sí era Un hongo Y casi me caigo Les digo que no Me acostumbro a estos saltos tan extraños de Luigi Ah... No sé a qué otra moneda Aquí no hay nada Y ahí... Me imagino que tengo que ir ahí abajo A ver... ¡Jooo! ¡Eh, mira! ¿Qué es eso? Una nave espacial Bien random Y Luigi se subió a la nave espacial Y llegó hasta arriba Y... Y llegó ¡Waah! ¿Qué es esto? ¿M? ¡Oh! ¡Oh! Me mandó volando hasta... Bien alto Creo que ese fuego no le gustó Ok Pues los saltos que hace Pueden compararse con... La distancia que... Viaja... La princesa flotando Igual y también es muy bueno Luigi Nomás tengo que aprender a... Medirle su... Su salto extraño ¡Jop! Ah... Somos casi tan rápidos como esa bola de fuego ¡Quítese! Se abre Y me pregunta alguien ¿Por qué te agachas a cada rato? Jeje Es una maña que tengo yo Una mala costumbre En los juegos de... De plataforma Siempre ando presionando Abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba Cuando me vean jugar Mario World También lo verán así como que A cada rato estoy volteando para arriba ¿Y por qué volteas para arriba? ¡Oh! Me está saliendo muy buena suerte ahora ¡Oh! Ya repuse todas las vidas que perdí En el nivel pasado Tato, perdedor Ok 4-2 Vamos a seguirle con Luigi Para que no diga que no los uso 4-2 Uh, estamos en una cueva Y ya no ¿Eso fue rápido? Uy no, creo que no fue una buena idea Luigi aquí A ver Que es de esquivar a los... Estas cosas feas ¿Me puedo agachar? Si ¡Ah! 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 ¡No me dan! ¡Ah! 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 ¡Qué genial! ¡Uy! ¡Casi! ¡Ah! ¡No me agaché ahora! ¡Ah! Llegué ¡Una ballena! ¡Mira! ¡Una ballena! ¡Mira! ¡Qué genial! Hay otra ballena acá A ver, ¿hay una poción aquí? No, ¿aquí? Tampoco Era aquí ¡Ah! ¿Por qué nunca le atina donde es la poción? Pero bueno, voy por el hongo ¡Tarán! 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 Genial, no me caía el agua Hoy faltaba que me cayara el agua y... Me imagino que me hace daño, eso es que... Voy a tener cuidado con el agua Saltamos ¡Oh! Un supersalto de Luigi Está muy brutal ¡No! 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 A ver, yo quiero... Cerecitas Para que me den una estrella Me encanta esta música Hay unos remix muy buenos de esta canción Ok, se me hace que... Si hay una poción aquí me voy a dar ¡No! Odio esto... Que me hagan esto siempre ¡Ándale! Váyase de aquí, poción fea Como que este juego lee mi mente y dice... ¿Quieres una poción? ¡Ajá! Te la voy a poner donde no vas a ir a agarrarla ¡Ah! Sí llegué Uy, ese tubo ahí... ¿Habrá algo ahí abajo? No sé... Vámonos ¡Otra nave espacial! Naves espaciales en Mario Bros Muy bien, muy bien Entonces no es tan falso Mario Galaxy Sí, porque ya... Luigi y los demás ya han ido al espacio en Mario 2 Eh... ¿Y aquí qué hago? ¡Ah! ¿Me tenía que subir la carita o qué? No sé... Bueno... ¿Quién sabe? A ver... Me imagino que sí... A ver... A ver... Ahí está... Sí... Ahí está... Cerecitas... Salió una vida ahí... Y no la agarré... Muy ni modo... Una vida no... Una estrella que diga... Hop... Hop... Salta bien extremo... Uy... Para agarrar esto va a estar bien difícil... Salto demasiado... Tengo que medir el salto... Como 15 horas antes... No... Voy a perder... No... Ah... Sí, sí perdí... Bueno... Creo que aquí no me conviene... Luis... Así que vamos a cambiar a... A un Guito... O a Mario... Vamos a darle tiempo... A un Guito... Mira que es rápido... A ver... Mira... No llega ni allá... A ver... Ándele... Lance su mugrero... Lance su mugrero... Tome su mugrero... Último... Último... No le di... Puede ser... Un Corazoncito... No quiero morirme... A ver... Zero monedas... Qué malo eres... Ah... Será Mario... Ah... Ah Luigi otra vez... Vamos a ver que tal nos va con Luigi... Es... Salimos de la cueva... ¡Como que los exteriores es mejor Luigi y Princesa! Y... Ah...MIRA... ¿Ahora sale como un monstruo normal o que? Oh, lo lanzó bien lejos. No hay un hongo, ¡quiero un hongo! Bueno, de nuevo, vámonos. Super salto, ¡no hay nada! ¿Por qué no hay nada? Me tenía que subir a un huevo de ese estúpido que... Y esos saltos ciegos, saltos de fe, ni que estuvieran en Assassin's Creed XV. Ay no, este no era. Este sí era. ¿Dónde estará el hongo? ¿Estará acá? A ver. ¡Nope! A lo mejor me tengo que llevar la poción hasta allá. Del otro lado. Pero bueno, vamos a hacer el experimento. Lance su huevo, basura. Ándale, lance su huevo. Escúpame. Sí, aquí están todas las plantitas para la poción esa. Ay, qué coraje. Ahí van todas mis vidas. Otra torre, ¡no! Una torre, ¡no! Odio las torres. La torre de la otra vez no me gustó. Ay, cáiganse, 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 cosas horribles. Ah, pero Luigi es muy bueno aquí. Ok. Ay no, no me dan. Yo creo que Luigi estuvo entrenando a Yoshi como quince horas seguidas. Así de que, ok, a ver Yoshi. Hazle así cuando saltes y durarás más tiempo en el aire. Y Yoshi. Ay, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué le hace? Y ya, flota más tiempo. Pero Luigi, como es bien puro, lo hace permanentemente. De hecho, si lo pudieron escuchar, lo escucharían decir... ...cada que salta... Pobrecito. Bueno, no estuvo tan mal esta torre. Porque la otra torre fue como que un laberinto y no, qué molesto. A ver, ¿dónde usa la poción? ¿Dónde usa la poción? ¿Dónde la usa? Me imagino que... Ah, mira, acá hay algo. A ver. ¿Arriba está el hongo o qué? No sé, pero voy a usarla aquí. A ver, ¿qué pasa? No, no hay nada. Ok. Ah, esa no era la puerta. Con razón no funcionaba. Yo dije, uy, ¿esto no funciona? Uy, aquí está la otra torre. Ahora vamos de bajada. Ay, me tenía que subir a ese rojo. Uy, casi me mató. Ok, tenemos que subirnos a ese rojo, que está ahí... ...antes de que se caiga. Eh, amigo, llévame, por favor... ...el expreso Shy Guy. Estaba intentando grabar Paper Mario, pero me fallaba mucho el emulador. Me salen muchos errores gráficos. A lo mejor me espero a conseguirlo en... ...para el Wii. Y con una capturadora y lo grabamos. Ah, ¿y dónde estaba la puerta? No vi la puerta. Yo no vi ninguna puerta con llave. Estaré allá abajo. No, esta máscara troll me odia. Ah... Entra, entra. Bueno, no me fui sin... No me fui solo. Ah, honguito. Ahí van todas las vidas que saqué en el primer nivel. Ahí... Endily, endily... Ay, no, es bien rápido. Estoy bien mal acostumbrado. Como que no conviene andar cambiando de personajes tanto, porque... ¿Y ahora para dónde me voy? ¿Abajo? Ok. Y dije, no, pues me voy abajo, me muero. Ah, no me das. Jajajajajaja. Ay, casi me das. Casi. Ah, no me alcanzas. Esta llave es mía. Esas máscaras. ¿Les tenía tanto miedo de niño? Creo que aquí sí es mejor honguito. Por la velocidad. Llave. Intentemos no desperdiciar. Ay, apenas digo, intentemos no desperdiciar... Y me pegan. Ah, qué coraje. No entra a la puerta, ¿por qué? Ay, odio el hielo. Odio el hielo. No. No. No puedo. Ay, voy a perder todas mis vidas. A ver, ¿cómo le hago para que...? ¡Cáiganse, andale! ¡Cáiganse! Ah, maldita sea. Si me pegaba uno, no me pegaba el otro. Mira, no puedo. Nada, voy a agarrar a Luigi otra vez. Así de simple y no puedo. Ajá. No puedo. No puedo. No puedo. Con esto tan simple no puede ser. No, ya. Suficiente. Eso es. La princesa. Ay, no entró. Todo iba tan bien. Ay, entra, maldita sea. No, entra. Me desespera el hielo que no... No me deja entrar. Le pico hacia arriba y no entra porque se está deslizando y se salió de posición. Posición. Ay, qué... Qué coraje. Ya, voy a perder el Game Over aquí. No puede ser. Esa maldita llave. Vamos a ver si ahora sí no me pega. Eso, eso. Es cimero. Por acá. Y por acá. Y por acá. Ay, me pegó el maldito. Esa máscara, ¿cómo la odio? ¡No! Debería usarla como arma. Se me olvida. Se me olvida usar la llave como arma. Y creo que si dejas la llave te deja de atacar la máscara, ¿o no? Estoy casi seguro, pero no estoy seguro. Del todo. Ah, no le di. Ándele, ahora sí. Coman. Comanse ustedes mismos. Ay. Entra. Si dejo la llave me deja de perseguir, a ver. Sí. Ah, ok, ok. Tengo que hacer eso. Tal vez así sí me funcione. Y en lo que se tarda en regresar. Ah, así de simple era. Y yo batallando aquí. Eso me pasa por novatito. Ah, jajajaja. Esta porquería... Cáigase. Cáigase o lo tiro. Entremos despacito, despacito. Eso. Eh, por fin avancé. ¡Otra torre! Ah, bueno. Ya llegué. Cáigase. No, bueno. No se caiga. Ahora sí. Eh, adiós. Uh, ¿qué es esto? El Fuego Mon. Creo que... Esto no es bueno. No es bueno para mí. Quítese. Eso. Ok. No está tan difícil. No está tan difícil. Tú puedes. Ah, no. Estas cosas. ¿Y ahora? ¿Qué hago? Ok, a ver. Vengan para acá. Vengan para acá. Ah, no pueden. No saltan tan alto. Uy, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Aprendieron a hacer los escalones? Ok. Muy bien. Muy bien. Bajen. Suban. Ah, ahí no pueden subir. Oh. Qué ternuritas. No hay que mover aún. En este video nada. 7,7,7,7,7. Ok, no. 7,7,7,7,7. 7,7,7,7,7. Nada. Ah, bueno. Y muy bien. Ahí está el Mundo 4. En el siguiente video vamos al mundo 5 y a ver que tal nos va A ver si será el primer game over O me seguiré salvando mágicamente Y en el próximo video veremos que sucede Muchas gracias por ver, saludos a todos Y sale bye Gracias por ver el video